Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. Yo estoy muy feliz porque tenemos una invitada especial. Mi prima Silvana que viene de Bogotá. ¡Hola! Los videos van a ser muy especiales porque ella vino. Entonces, ¿qué vamos a hacer como reto? Ok. Este primer reto que vamos a hacer en el canal va a ser de maquillaje con los ojos pendados. Que acá tenemos unos maquillajes y una pañoleta para ponernos los ojos pendados. Podemos hacer lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a comenzar. Ok. ¿Tú un pie a las? ¿Cómo voy a llamar? Primero vamos a estirar esto porque... Ahora... Mira. Bueno. Listo. Entonces. Póntelo. Póntelo cuando tú no lo veas. Bueno chicos, ya terminamos de acomodar. Bueno. Primero vamos a... Ella va a coger cualquier maquillaje y me lo va a poner. Bueno, es coger. Es allá. Qué va a poner. Vamos a ver. Más allá. Y me lo veas. Ah, no me lo veas. Quédate. Y me lo veas. Y me lo veas. Chicos, esperen un tanto. Ok, empiezan. Ahí está, amalita, pero... Este uno se ríe mucho, así que es mejor que sí. Síguelo. Hazte así. ¿Me lo tapas, por favor? Gracias. Escoge otro maquillaje. ¿Este es el espejo? Sí. Ahí. Escoge, escoge otra. Escoge otra. No, ese con otro. Escoge ese. Ese con ese. Listo. ¿Cuál es la tapa? Tú la tienes que abrir. Por ejemplo, él es velorero. Ven, yo te lo voy a ver. Bueno. Ya. Esta. Esta. Ahí tiene. Vamos. Encontré la foto de mi trauma con las enteras. Ponte esa brocha. Ponte esa brocha ahí. Ok, escoge otros dos. Rápido. Acá hay otro, acá hay otro. Ese con otro. ¿Te lo oro? Sí, por favor. Ok, primero se lo vamos a abrir. Ya, mira el otro. Este sí me da miedo. Quédalo. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Ok, chicos, ya terminamos con el primero Me voy a ver A ver cómo quedó Ya, ya se puede Chicos, al final sí se pueden limpiar No sé por qué Pero si ustedes quieren, se pueden limpiar Lo que les quedó Ay, Dios mío Ok, ya Bueno Ay, Dios mío Bueno, voy a escoger un moquillaje Listo, eso Voy a limpiar Haz así Tú me dices si escojo otro moquillaje Déjalo Este es el escojo, ¿no es cierto? Listo Este A ver, ¿cuál esco? A ver ¿Te lo abro? No No, si es que sí ¿Ya? No, si escojo otro moquillaje No, si escojo otro moquillaje No, si escojo otro moquillaje ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Dónde está el oro chiquita chiquita? ¿Ya lo abro? No veo nada Ya, ya lo abrí ¿Dónde está el oro chiquita? ¿Dónde está el oro chiquita? Yo creo que ya estamos terminando, eso creo Ay, ahí se eché el labio Bueno, ya terminamos, yo quiero ver Ay, no veo Uy, quedaste bonita No se ve nada, solo ve el brillo Acá se ha venido Ok, chicos, eso es lo que me dice Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video Que le den likes, que se suscriban Y... Ay, se me vio Y que lo compartan para que hagan experimentos, bromas y retos Bye 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 Bye